Continúan las materias, la crisis, las controversias asociadas a la crisis en la Araucanía porque nuevamente están saliendo declaraciones de agrupaciones radicales en las zonas que están criticando a Boric lo están atacando, diciéndole que es títere del imperialismo, del capitalismo, a la constituyente también a la vez que anunciaron que todas estas actividades de liberación, como lo llaman ellos que son todos estos actos en que mueren personas, las queman y todos esos actos que se están dando ahora en Chile buscan que se extiendan también a Argentina porque esa lucha de liberación nacional indígena antiimperialista y anticapitalista de ellos, buscan que se haga tanto en el territorio patagónico argentino como en la Araucanía chilena y posteriormente que se extienda a otros territorios al sur del Bío Bío entonces es un anuncio que están haciendo y esto se hace a través de Jones Walla que acaba de quedar libre gracias a gestiones que hicieron sus abogados aquí en Chile y aunque todavía están ciertos procedimientos judiciales que le impedirían volver a Argentina anunció que tenía la intención de volver a Argentina y que recordemos que aquí él estaba en la cárcel por bastantes años por haber liderado quemas y ataques de sabotaje con mucha violencia y que ahora parece que quiere volver a Argentina después de haber logrado cierta libertad que ahora también la justicia está tratando de volver a meterlo preso y de que se le quiten estos beneficios que se le dieron todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver también esta crítica contra Boric y la constituyente que no es nueva ya que hay muchas organizaciones mapuches radicales que están haciendo la misma crítica y que anunciaron que no negocian con vendidos y amarillos como utilizan ellos el lenguaje y por lo tanto no van a negociar con Boric ni con la constituyente a los que llaman que son unos vendidos al capitalismo todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Laura y Raúl Medina que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué ocurre? que Jones Walla logró obtener ciertos beneficios judiciales como la libertad condicional y eso porque a través de gestiones de sus abogados se logró que obtuviera la libertad condicional ahora, hay que recordar que este señor había sido condenado a 9 años de cárcel en Chile por participar en ataques incendiarios al Fundo Pisúe entonces, en la región de Los Ríos en el año 2013 él lideraba y participaba en ataques terroristas no hay otra manera de decirlo, atacaba propiedades y también reivindica la vía armada contra Chile los habitantes que están en Chile como también en Argentina y dentro de sus declaraciones al salir de la cárcel dijo lo siguiente aquí el enemigo es uno solo, el gran capital, transnacional, el imperialismo, la oligarquía y no estamos ni ahí con el proceso constituyente, ni con la elección de Boric ni uno de esos vendidos a este sistema opresor capitalista y también él dentro de esa estructura dijo que quería continuar en lo que es una vía de liberación nacional entonces esto sería parte de un proceso como dice aquí para avanzar sin transar hasta la liberación nacional del pueblo indígena mapuche tanto en Chile como Argentina por la vía armada para la institución de un país sería en la práctica antiimperialista, indigenista, anti... podríamos decir todo lo que no se llama mapuche todo lo que llaman los wincas anticapitalista y por lo tanto la implementación de un sistema económico colectivista y que en el caso estos grupos indigenistas tienen mucha inspiración del marxismo a nivel ideológico entonces al final sería algo así como un partido de extrema izquierda pero también con un etnonacionalismo mapuche bueno, no muy positivo esa mezcla, no muy positivo para nada suena como nacional bolchevique eso pero más allá de eso hace este tipo de declaraciones que afectan no solo a Chile sino que también a Argentina porque parte de lo que él dice es que él busca que todavía no lo dejan salir del país que a pesar de tener una libertad condicional no puede salir del país de Chile quiere ir a Argentina quiere estar ahí entonces esto ha generado ciertas alertas también en el país trasandino porque hay una posibilidad de que ahí empiece a radicalizarse aún más este tipo de situaciones y es porque en Argentina hay que entender que este tipo de cosas también ya han comenzado ahora en Chile están más avanzadas en el nivel de violencia aquí ya hay varios grupos radicales que son bastante violentos todos grupos que no quieren dialogar y que tienen distintas, podríamos decir, peticiones pero que no quieren dialogarla y que todos se consideran como los verdaderos representantes del pueblo mapuche pero no es solo una organización es un error que se repite mucho el pensar que son como una sola agrupación estos grupos violentos y no lo son y también es importante tomar en cuenta que estos no son la mayoría de los mapuches es un grupo ínfimo en los cuales muchos de sus miembros ni siquiera son mapuches en muchas ocasiones pero que dicen representar a los mapuches es como lo que pasaba con la ETA en España que decían representar a los vascos y no, era un grupo ínfimo de vascos pero ahí estaban y decían representarlo y eran súper violentos bueno, aquí es algo muy similar y son muchos grupos, no es uno solo pero todos tienen en común que critican a Boric, a la constituyente por ser amarillo, imperialista, etc. y el ejemplo es que antes la coordinadora Arauco Mayeco criticó a Boric diciendo que era un hippie por ogre buena onda y que en realidad era títere de la derecha el imperialismo era un neoliberal con él lo negociaba y ellos reivindicaron la violencia política mientras que este señor Facundo Jones Walla es parte de otro grupo distinto a nivel de lo que empuja y por lo tanto que es el grupo de resistencia ancestral mapuche que es un grupo distinto de la CAM que también reivindica la vía violenta y hay otros grupos además que tienen algunos otros nombres y algunos medios complicados de decir que reivindican acciones violentas y además asesinatos de personas esos son los que fueron emblemáticos con armas que aparecieron en el sur de Chile hace algún tiempo entonces son muchos grupos eso hay que tomarlo en cuenta y dentro de esto de los llamados que él hizo es hacer lo que llaman sabotaje a grandes empresas y que en la práctica es eso que todos aquellos que ellos consideren como que no les corresponde estar en esas tierras tienen que expulsarlos como quemando y atacando y hay que recordar que en esos ataques en el último tiempo han muerto personas un trabajador de forestales que era mapuche murió hace unos días lo vimos en un video el día de ayer también hemos visto como han muerto terratenientes en la zona trabajadores y en la última semana han matado ya si no me equivoco unas 4 o 6 personas que han sido valiadas y otros han quedado heridos entonces este nivel de violencia lo están justificando y sigue aumentando y lo peor de todo es que como que sabemos quienes son los que nos están impulsando porque lo están diciendo pero ahí están ahí están y esto se quiere extender también a Argentina y muestra que es un peligro que se va a extender al otro lado de la cordillera y que no me sorprendería que en un futuro relativamente cercano en unos años terminen también con grupos guerrilleros igual de violentos que los que hay actualmente en Chile pero esto además de la crisis que muestra de este tipo de situaciones y que además la población no se puede defender porque al menos en Chile está completamente desarmada y se acaban de aprobar nuevas leyes de desarme y que muestra la necesidad imperiosa debe permitir que las personas puedan tomar los medios para defenderse ante estas agresiones y agruparse en grupos de defensa ciudadana que el Estado chileno prohíbe y sanciona siendo en ese caso el Estado cómplice de que las poblaciones estén desprotegidas y siendo alguien que facilita que estos grupos radicales puedan hacer más daño porque es por eso en gran medida las personas no se pueden defender porque el Estado sanciona a los que intentan defenderse pero más allá de eso esta situación nos muestra que además de todo esto y que se puede extender a Argentina y que hacer un problema que eventualmente llegara a materias internacionales yo creo nos muestra que el gobierno de Boric va a tener bien difícil en este ámbito al igual que en otros ya lo hemos visto en videos anteriores que muchos piensan y esto es un discurso que muchos de la derecha repetían como que todos eran lo mismo toda la izquierda y es un plan no y no es así eso es mentira es como decir no todos son comunistas no mentira son distintos grupos que quieren distintas cosas y en el caso de estos grupos radicales mapuche es muy difícil lograr cualquier tipo de solución porque no es un solo grupo son muchos grupos grupúsculos que entre ellos a veces atacan y quieren distintas cosas y todos sumamente violentos y con estilo de lucha guerrillero pero que esto es un problema que se le da a sumar a Boric y que probablemente no va a poder solucionar y muestra que él no la va a tener fácil porque dentro de la misma izquierda se le están lanzando encima muchos sectores ya vimos más temprano la situación que ocurre con las feministas que también lo han comenzado a criticar periodistas en su momento vamos a ver que Pamela Giles también lo está criticando que ella lidera otro grupo de una izquierda un poco más populista vemos aquí que las agrupaciones mapuches radicales que muchos desean a con Boric van a dialogar le están escupiendo metafóricamente en la cara diciendo que no van a dialogar con él porque lo consideran que es un hippie progresista pero que sirva al imperio que está vendido al sistema capitalista y con ellos no negocian y que por lo tanto van por la lucha armada y Boric dice que quiere dialogar como lo va a hacer ahí no le van a aceptar el diálogo entonces se muestra que le viene un gobierno muy difícil a Boric y no es algo que le salga tan fácil como algunos piensan como que va a ser un camino fácil a nivel político no se le viene súper difícil porque está creciendo que aunque cae más fuerza y más violencia la violencia de estos grupos etnonacionalistas mapuches radicales y asociados muchas veces al narcotráfico en el sur agrupaciones de izquierda lo critican desde el mundo feminista los grupos de extrema izquierda en grandes ciudades asociados a Eduardo Artés por ejemplo y otras agrupaciones lo están tratando de amarillo y vendido y se le están empezando a lanzar en contra y todo esto antes de que asuma como presidente que asume en marzo entonces se viene un tiempo interesante dirían algunos complejos y que vamos a ver cómo lo suena esto Boric yo sigo insistiendo y esto debería solucionarse con la decisión de los habitantes del territorio local y deberían ser los habitantes de la Araucanía los que a través de un plebiscito vinculante tal como lo hicieron para el estado de excepción que no era vinculante el plebiscito pero igual lo mostró su decisión por amplia mayoría de mantenerlo que sean ellos los que decían que hay que hacer si esto requiere respuesta militar si esto requiere respuesta policial si esto requiere diálogo una mezcla de las opciones anteriores u otra opción pero que sean los habitantes de la Araucanía que son los que están viviendo afectados por esto los que decían este tipo de cosas y así debería darse la soberanía y autonomía para que también las distintas regiones comunidades puedan decidir sus mismas normas para todos los ámbitos no solo en materia de seguridad impuestos la tenencia de armas que estoy seguro que si le dieran a elegir los habitantes de la Araucanía estarían felices permitiendo que ellos puedan armarse y organizarse y así suma y sigue en materia de inmigración en el norte donde les afecta más el tema porque ahora todo esto al menos en Chile se decía a nivel central en la capital y es Santiago como siempre el que termina tirando para abajo a las regiones le saca sus recursos hace todas estas cosas y no deja que la población local te pueda decir sobre estos temas y de esa manera también la Araucanía además de decir sobre estos temas de violencia podrían decir que hacer con las forestales que son organizaciones corporativistas que por décadas estuvieron subsidiadas por el Estado pero bueno y que han generado problemas de agua también en la zona son temas complejos y que no se solucionan porque como somos un país tan centralizado todo lo decide en la capital los políticos y en el Congreso en Valparaíso y las mismas regiones que son los que viven estos problemas esperando por años una solución que nunca llega pero bueno las gracias de ser dependientes de la capital y de Santiago que bonito es el centralismo que bonito es el estatismo pero que les parece esta situación y estas declaraciones contra Boric y la constituyente y también los anuncios que hacen para Argentina entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video abrimos el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!